No extraño tanto caminar Por estas calles junto a ti El tiempo no podrá borrar Todo el amor que te ofrecí Bien sabes tú Que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor Porque hoy me muero sin tu amor Y al regresar Sabrás por qué nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel Toda esa magia de mujer La noche es una inquietud Que no he logrado superar Mis ojos cristalinos son Por no tenerte al despertar Bien sabes tú Que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor Porque hoy me muero sin tu amor Y al regresar Sabrás por qué nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel Toda esa magia de mujer Estoy muy feliz Que no lo hagas Tu risa, tus labios, tu piel Y al regresar Tuешь que no lo hagas Bien sabes tú que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor Porque hoy me muero sin tu amor Y al regresar sabrás porque nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel Toda esa magia de mujer De mujer De mujer De mujer De mujer